Hay algunos que no durmieron después del debate porque siguen trabajando, elaborando datos, analizando lo que sucedió con herramientas muy modernas. Es el caso de Daniela Barbieri, socióloga y coordinadora del Observatorio Pulsar UBA. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que este debate ha tenido mucho para analizar, pero ustedes lo han hecho con herramientas para obtener qué resultados. Bien, estamos llevando a cabo una investigación que tiene como objetivo medir el impacto del debate presidencial y desarrollamos una aplicación que a través de unas tablets, nueve grupos de votantes fueron marcando en tiempo real, mientras que el debate sucedía con una barrita, un slider de movilidad, los impactos positivos, los impactos negativos de lo que iban escuchando respecto al debate. Claro, ¿no es un temprano dentro para decir quién ganó o quién perdió? ¿Se obtienen muchísimos datos? Claro, la idea del estudio no era pensarlo en lógica, vencedores y vencidos, ¿no? Sino que tenemos un registro de más de 230.000 datos que arroja esa base y además a todas esas personas se les hace una encuesta previa y una encuesta posterior para ver si modifiquen algo la intención de voto, el conocimiento sobre los candidatos, las propuestas que se hacen, con lo cual el objetivo principal es medir el impacto que tiene el discurso político. ¿Y los resultados a quién se lo van a dar? Los resultados van a ser públicos, algunos ya fueron publicados ayer en la noche en la página y en el transcurso de estas horas que estamos terminando de procesar todo, vamos a seguir publicándolos. Bueno, pulsar UBA. A ver, tenemos algunas frases de los primeros resultados de los que ustedes han podido desgranar a partir de estas herramientas tan modernas, esa aplicación. A ver, debate, reacción de votantes, medida por la UBA. ¿Eso es impacto positivo? Sí, esta frase que estamos viendo, esta es la de Mauricio Macri, es el impacto positivo que tuvieron por candidato en la media, o sea, en el promedio general, que es lo que dio mejor de lo que dijo cada candidato. Bueno, convirtieron la justicia en una puerta giratoria. Vamos al siguiente candidato, los impactos positivos. Alberto Fernández, de Frente de Todos. Los emprendedores son monotributistas que suben a una bicicleta y reparten pizza. El presidente uberizó la economía. Son frases que han tenido un impacto positivo entre quienes... ¿Y después los otros candidatos? Los otros candidatos tenemos otras frases, por ejemplo, en el caso de Del Caño, cuando le dice directamente a Macri que no puede comprender lo que es que una familia se quede sin trabajo. Ah, bueno, ahí vemos lo de la baña, por ejemplo, el tema de los delitos de género. Esto fue la frase de la baña de todo su discurso que impactó mejor en los tres grupos de votantes, no solamente en los votantes que manifiestan votar a la baña. Está bien, ahí está la frase de la baña, de consenso federal. La frase de Del Caño. Lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo. Entonces, quienes han tenido esta herramienta, ¿qué han hecho, Daniela? En ese momento, para que te des una idea, todas las personas que estaban en los distintos grupos, independientemente de a quién hayan votado, marcaron hacia arriba, o sea, marcaron un agrado en estos momentos. Fueron los momentos de mayor agrado del debate por cada candidato. Perfecto. Ahí está José Luis Espers. Ahora grita si se puede, pero en cuatro años no pudo, no supo, no quiso. También después Espers se refirió a Alberto Fernández, ¿no? Donde decía que se aplicaba lo que había prometido en la campaña, la crisis se va a hacer peor. Y acá, Daniela, está la frase de Centurión. ¿Qué dice? Los funcionarios corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida. De la frase de Centurión, esta fue una de las de mayor impacto positivo que tuvo. Mira vos, mira vos. Bueno, hablando con Augusto Reina, también coordinador del observatorio, con Javier Correa, con Fernando Zapio, decían que esta herramienta va a ser útil, que va a estar a disposición de todos el resultado. Sí, los datos van a estar abiertos cuando los tengamos consolidados los finales y todos los datos los vamos a ir dando a conocer en la medida que los vayamos teniendo. Por ejemplo, hablás de 230.000 datos, que es muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué se puede medir con esto? A ver, lo que vamos a sacar del estudio es, además de estos picos que nosotros ahora te trajimos positivos, también la negatividad. Después, por cada segmento, por ejemplo, a los votantes del Frente de Todos, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que menos les gustó? A los votantes de Cambiemos. Lo mismo con todas las fuerzas. Lo vamos a poder segmentar por edad. Vamos a poder dividir entre varones y mujeres. Y a su vez, les hicimos una encuesta previa, una encuesta posterior y un grupo focal al terminar, que nos va a poder dar datos muchísimo más cualitativos y más ricos para poder analizar todo lo que fue el debate y la modificación o no de la intención de voto, al final de cuentas. ¿Cuántas personas trabajaron? Más de 35 investigadores y analistas que estuvieron trabajando en esto desde hace bastantes meses para poder llevarlo a cabo ayer a la noche. ¿El ciudadano puede entrar? ¿Es gratis? Sí, sí, es gratis, obviamente. Está libre, son públicos. Están en la página web y en todas las cuentas oficiales nuestras. A partir de la tarde vamos a empezar a tener todos los datos. ¿Los equipos de campaña de los candidatos les pidieron? ¿Los están llamando? ¿Les están pidiendo datos? No, pero los van a tener públicos como todos los ciudadanos también. Y básicamente esto, lo importante también creo que el dato que después puede ayudar en lo sucesivo para mejorar los formatos de los debates, para que todos podamos tener mayores herramientas de análisis que hoy verdaderamente no hay. No tenemos nada en términos de debates presidenciales, de estudio riguroso, para poder saber verdaderamente cómo impactan y cómo no. ¿Y Pulsar UBA solo se va a activar para el tema de los debates? ¿O por ejemplo el domingo 27 van a trabajar o en otros estamentos de la democracia? No, por ahora es para los debates, pero bueno, esta aplicación verdaderamente es una aplicación de investigación, es una técnica que se podrá a otros proyectos también aplicar, así que ya veremos eventualmente en un futuro. ¿Y cómo eligieron a esos focos de votantes? ¿Fueron nueve grupos que están segmentados y conformados en una muestra representativa? Están divididos en tres grandes grupos de electores, están los votantes de Cambiemos, los votantes de Juntos por el Cambio y los votantes de las terceras fuerzas. Léase, Spert, Centurión, Labania, los indecisos y los que no habían ido a votar en las PASO. A su vez, todos esos grupos están segmentados por variables sociodemográficas y por edad. O sea, no hicieron diferencia entre los candidatos que tienen más posibilidades de aquellos que tienen menos. No, porque la idea era también tener una diferencia en términos discursivos, más que nada. Perfecto. Bueno, una herramienta muy importante es de Pulsar UBA, Daniela Barbieri, socióloga y coordenadora de este observatorio, junto con Augusto Reina, agradecemos a Javier Correa y Fernando Zappio, estamos ansiosos, queremos, somos periodistas, queremos esa data. Les vamos a ir pasando más tarde más datos. Muchas gracias por invitarnos.